Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline, y vamos a filmar un nuevo episodio de Hellsave. Ya estamos produciendo naves. Esto no sé por qué siguió acá. Porque ya lo hemos logrado. Probablemente tenga que ver con esto. Que es en contada el origen de la señal. Y este es el territorio Chuk. Y este es el territorio Vorshals. Que yo voy a ir por él, yo creo. Mediante cuando tenga la... Porque en plazas naves no las voy a poder atacar, pero... Si el resto... Ya estoy creando nuevas flotas, así que... Así que... ... 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